Bien, artículos, que lo han traducido ahora como artículos, estos son los ítems de toda la vida, ¿vale? Veis que tenemos, esto no lo he dicho, pero bueno, porque ya lo diremos más adelante. Tiene eso otra vez lo mismo, o sea, es crear distintos elementos e ir metiendo las características. En este caso, por ejemplo, nosotros lo que tenemos aquí son artículos que puedes definir el tipo de artículo que es, ¿vale? O sea, si es un artículo regular, es decir, un artículo que está siempre, o es un artículo principal, estos son los artículos de quest, ¿vale? Y este artículo oculto A y oculto B es algo nuevo que han metido ahora y todavía no he investigado mucho sobre ello, ¿vale? Pero ya os iré contando. Precio, si es consumible o no, es decir, si es una botellita de Lixir, ¿vale? Pues te lo puedes beber. Si es una piedra, pues a lo mejor no es consumible, eso lo tienes que llevar y punto, ¿vale? El alcance, lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? ¿Cuándo se puede utilizar? Se puede utilizar siempre, es decir, tanto en batalla como en el menú. Es decir, acabo de terminar un combate y estoy con la vida bajo cero, pues puedo beberme la poción, ¿vale? Lo de la velocidad a la que se ejecuta, tal, ¿vale? El tipo de acierto, ¿vale? Y luego después la animación que se va a enseñar cuando se utiliza el objeto, ¿vale? Hay muchas cosillas de ese tipo. Básicamente aquí están los efectos, que es lo que hace, en este caso, recuperar la vida. Va a recuperar la vida a 500 puntos, ¿vale? Aquí se le podrían meter muchas más cosas. Podríamos añadir un estado que sea un ceguera, ¿vale? Bueno, pues cuando utilicemos este objeto aplica ceguera. Y aquí en lugar de alcance a un enemigo aleatorio, pues le podríamos poner a todos los enemigos. En plan, un polvo mágico que lo lanzas y ciegas a todos los enemigos, ¿vale? Luego después tenemos el apartado este de armas, ¿no? Nosotros aquí en armas, pues tres cuartos de lo mismo. Es un poco repetir, ¿vale? Pero es para que veáis que se puede personalizar absolutamente todo. Podemos crear distintas armas, indicar el tipo de arma que es, ¿vale? Para ver si el personaje lo puede equipar o no lo puede equipar. Y esto es importante, en el caso de las armas ya sí nos aparece la animación que se va a utilizar, ¿vale? Las animaciones las tenemos aquí. Se pueden incluir nuevas animaciones, pero esto es súper útil porque podemos generar luego después nuestras propias animaciones, ¿vale? Entonces a lo mejor tenemos ahí algo súper épico, en plan un bastón que va a lanzar rayos y va a lanzar fuego y agua y tierra y todo, ¿vale? Pues nosotros luego después podríamos hacer una animación que incluyera todo eso. Que la verdad que sería la hostia, un bastón de ese tipo. Habrá que pensarlo, ¿eh? Para hacer ahí un... El bastón épico. Rollo como lo del capítulo ese de Kármán, ¿eh? Con la espada. Bueno, a lo que íbamos. Aquí vamos definiendo los cambios de parámetros. Es decir, ¿cómo nos va a afectar a nuestras estadísticas básicas? En este caso, cuando yo me equipo esta espada, lo que hace es añadirme 10 al ataque, ¿vale? Tenemos luego después armaduras. Lo mismo que las armas. No me voy a entretener mucho en ello, ¿vale? Tienes los atributos, todo exactamente igual, ¿vale? Y aquí entramos un poquito ya en migas, ¿vale? Que son los enemigos. Aquí empieza un poco lo gordo, ¿vale? Porque aquí lo que vamos a hacer es definir el tipo de personaje que luego después... Tipo de personaje no, tipo de enemigo. Ese tipo de enemigo luego después lo voy a poder emplear en grupos de batalla, ¿vale? Entonces yo defino un enemigo y luego después lo asigno a un grupo de batalla. En este caso, por ejemplo, tenemos un lodo, ¿vale? Podéis verlo. Es mega feo, ¿vale? Es así como una baba. Es como si fueran los elementales del agua del Warcraft. Pero uno que lleva toda la noche es juerga, ¿vale? O sea, es horroroso. Bueno, vale. Veis que tenemos un montonazo que nos traen por defecto. Esta no está mal, ¿vale? Bueno, pues hay un montonazo de cosas. Zombie con cuchillo y tenedor. Vale, bien, sí. Tenemos aquí todos los temas estos. Le podemos asignar todas las características del enemigo. Magia, etcétera, ¿vale? Los elementos. En plan, por ejemplo, si el lodo este pudiera envenenar, ¿no? Pues automáticamente cuando nosotros ataquemos a este enemigo, pues le podemos poner para que al tocarlo haya una probabilidad de que te envenene. La recompensa de experiencia. ¿Cuánto oro te da? Los artículos obtenidos, ¿vale? Artículos, los drops que hace el personaje. Patrones de acción. Estos son las habilidades que se le asignan a este personaje, ¿vale? Nosotros podríamos hacer, por ejemplo, que escapada y esto le vamos a poner una clasificación 5. Vale, sí, me parece bien. ¿Cuándo lo va a hacer? Siempre. Es decir, en todos los turnos va a intentar escaparse. ¿Vale? Esto está bien si fuera un rollo Pokémon, ¿no? De estos que tienes que intentar pillarlo y como no lo pilles, se piró. El tipo como el abracadabra, ¿no? Si os acordáis de este que salía ahí con la cuchara y tal. Bueno, luego después, ¿qué más tenemos con esto? Las tropas, lo que os decía antes. En este caso, lo que han hecho ha sido crear un grupo de batalla que son dos murciélagos. Vemos en esta pantalla que tenemos un murciélago. Estas son las características de un murciélago, ¿vale? Esto es una nota, lo que os decía antes. Esto nos sirve para el libro, el libro de enemigos. Al poner esta descripción, lo que hago es que lo añado a esa descripción al libro de enemigos. Bueno, rollo, me vuelvo a lo mío. Tropas. Yo aquí lo que hago es asignar qué tropas va a llevar esto. Entonces, nosotros desde aquí podemos ir añadiendo, ¿vale? Vamos a suponer, por ejemplo, que hacemos un grupo de batalla que tiene un puto orco con dos zubbats de estos. ¿Vale? Puedes asignarle que cuando luches contra el murciélago, bueno, pues hubiera un battleground concreto, ¿vale? Cosa por el estilo, ¿vale? Esto, así, súper épico. Y lo podríamos probar. A ver cómo va esto. Nos dice cuáles son los actores que se van a utilizar, cuál va a ser su nivel. Vale, bien. Bueno, os lo enseño un poquito para que veáis cómo funciona esto. ¿Vale? Veis que aquí nos aparece este grupo de batalla. Los grupos de batalla se pueden utilizar tantas veces como se necesiten. ¿Vale? O sea, yo puedo tener un grupo de batalla y utilizarlo 20 veces en un mapa. ¿Vale? Si quiero crear otro elemento diferente que en lugar de traer dos murciélagos trajera, por ejemplo, cuatro, pues ya tendría que crear un nuevo grupo de batalla. ¿Vale? Esto, si os fijáis, se iluminan todos. Eso quiere decir que es un ataque de área. ¿Vale? Ya está seleccionado. Bueno, Ceris, esta o Ceres, o como se llame, no tiene ataque mágico, así que lo vamos a meter para que pegue ahí. ¿Vale? ¿Veis lo que os decía? Se ponen aquí así como si estuvieran casteando algo. Ahí en plan de, bueno, pues yo ya me espero y ahora después te peto. Ataque mágico, fuego. Sí, vamos a ver aquí un pedazo ahí. Por cierto, el orco aquí parece como un cerdo de los Angry Birds. Es una cosa rara. Vale, ¿y esta tiene ataque mágico? No, esta solamente sana, pues ataque a esta. ¿Vale? Pues ahora, empezamos los ataques. ¿Veis que el primero no ha atacado? Está casteando, es decir, su habilidad requiere más tiempo, igual que la de la tercera, porque ha empezado a atacar al enemigo. ¿Vale? Pues ahora, casteado. ¡Pum! Ataca a todos y a restar vida. Casteado, ataque al orco y ahí. ¿Vale? Bueno, lo... Aunque tardemos un poquito, os voy a hacer el combate completo. ¿Vale? Uno menos. Automáticamente, eso sí, una cosa buena que tiene es que si... Si ha muerto el personaje al que habíamos seleccionado que íbamos a atacar, automáticamente va a atacar al siguiente en la lista. No se pierde el ataque. Y vamos a hacer ataque mágico. Sí señor, hay todo para ti. Te lo vas a llevar, pero rápido. ¿Vale? Y vale. Si llegamos al tercer ataque, es de milagro. Uno. Dos. Vale. Pues un miss. Para dejarme mal. Gracias. Venga, hasta luego. ¿Vale? Y pantalla de subida de nivel. ¿Vale? Veis que en este caso, pues hemos conseguido experiencia suficiente y han subido de golpes de nivel 1 hasta el nivel 4. Estos son cosas que hay que controlar luego después para no pegar estos subidones. ¿Vale? Bien, pues esto un poco en cuanto a lo de la batalla, ¿vale? Luego después ya entraremos más adelante a todo el tema este de los eventos de batalla. Que esto es un poco para si quieres crear una conversación durante el combate. O si quieres que a partir de la bajada de vida del enemigo a determinado nivel tenga que huir. O pueda... O le suelte un mensaje al personaje. O lance automáticamente una... Un área o alguna historia, ¿vale? Hay muchas cosas aquí que se pueden hacer con el evento de batalla. ¡Gracias!